¿Qué balance hace de la policía que está recibiendo? Teniendo en cuenta que es una gran responsabilidad el cargo que le han dado en un cambio que se da en una situación en la cual ha tenido muchos cuestionamientos el accionar de la policía por los hechos que ya son públicos. ¿Qué balance hace de la policía que recibe? Nosotros tenemos policías bien formados, pero eso no queda al margen de que debemos rever justamente su formación y su capacitación. Debemos ir mejorando diariamente y de esta policía que recibo es lo que vamos a hacer. Vamos a rever lo que haya que rever, sabemos que los protocolos son dinámicos, si hay que cambiar protocolos se los irá cambiando y vamos a ir mejorando para brindarle a la sociedad una policía mejor. Bueno, aprovecho de hacer la otra consulta. ¿Qué le ha expresado el gobernador en cuanto a la situación de la seguridad de la provincia? Sé que ha sido público que ha estado reunida con el gobernador de Quaretín. Teniendo en cuenta, perdón, le consulto porque hubo un silencio muy grande del gobernador de dos casos que se dieron en Córdoba de gatillo fácil y recién el fin de semana cuando la recibió usted, mandó un mensaje a través de redes sociales sobre lo que había pasado. Gobernador, ha sido muy claro en sus directivas hacia mi persona y hacia todo el Estado Mayor respecto a las modificaciones que hay que hacer, que las ha manifestado él y son públicos de conocimiento, respecto a dos casos que atravesaron a la institución policial. Y justamente a través de esos dos casos de Blas y Joaquín que atravesaron la institución policial, es que se van a formular los cambios y las reformas que hay que hacerse. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Toda la suerte en el cargo. Gracias. Bueno, se han repetido hechos muy violentos en las últimas horas, robos millonarios en Córdoba a un frigorífico, a una estación de servicio, pero en uno de los casos sorprende que supuestamente la modalidad de estos delincuentes da a entender, según la víctima, de que estaban con uniformes similares a los de la policía. Inclusive se puede ver en la filmación un chaleco que dice policía de la provincia de Córdoba. ¿Usted qué sabe de esos casos puntualmente? ¿Y qué sabe de los policías que inclusive se han hecho públicos y han sido condenados por ser delincuentes y no honrar el uniforme? ¿Qué posición tiene sobre esa situación? ¿Delincuente o policía que se convierte en delincuente? ¿O que también imputado? ¿Más allá de la separación de los cargos o la sanción del tribunal de conducta? ¿En la práctica? ¿Usted qué va a hacer? Le voy a requerir que dije al principio, vamos a ser inflexibles con aquellos policías que no cumplan la norma, sea desde una norma administrativa hasta una norma penal. Respecto a los dos casos que usted menciona, son materia de investigación. En el primer caso del frigorífico, ya que se menciona a personas que ingresan con un uniforme simil policial, para dar una transparencia, se ha hecho cargo el fiscal en forma personal de la investigación, con policía judicial, para justamente transparentar la investigación. Y en el caso del segundo hecho al que usted se refiere, está trabajando la Dirección General de Investigaciones, conjuntamente también con la fiscalía que interviene para esclarecer el mismo. La posición que tengo yo, la digo en un principio y es lo que he venido manteniendo en estos 31 años de estar listo.